Se viene el partido, ya arranca amigos, el puntapié inicial ya se juega. Nos conocimos de casualidad, vos ibas en tu auto, yo por la ciudad, caminando con amigos. Miento, chicas pasar, y vos cruzaste justo, y entonces quise hablarte, pero mostraste tus dientes. Si me uniste, porque soy diferente a lo que quiere tu papá, pero acéptame como soy, soy muy diferente a vos, pero qué vas a hacer, tan sola hoy. Acéptame como soy, soy muy diferente a vos, pero qué vas a hacer, tan sola hoy. Nena, yo no quiero joderte, solo quiero estar, un rato más con vos, juro que no quiero comprometer. Hola, 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 qué tal, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la noche de Racing, una emisión más, tratándolos de informar con lo primero y lo último en la actualidad académica del día. Pero lo último es la asamblea por el balance que se está desarrollando en este mismísimo momento, lo tenemos al chino Acosta en vivo, también a Federico Ilián, y Ezequiel Reynoso, por supuesto, para ofrecernos lo primero y lo último con respecto a lo que es el primer equipo. Bueno, de más. Muchachos, buenas noches, hago un saludito general, buenas noches para todos. Diego Cariolo también, buenas noches, por supuesto. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Porque está el chino en la asamblea y se está transmitiendo en vivo a través del canal de YouTube de Racing Online, pero paralelamente al inicio de este programa, bien podríamos empezar con un pantallazo con el chino Acosta que está allí. Hola, chinito, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Está todo tranquilo? ¿Qué tal, Fede? Bueno, vamos rápido. Así que el pantallazo es muy pocos socios y empezó tarde y nada, como siempre, los primeros minutos, 20 minutos, Pablo Mena se dedica a... a detallar la gestión, a mí entender, y por lo que escucho, se pidieron aplausos para ciertas comisiones directivas, Daniel García y Indiana Navalles por el trabajo, que la verdad que no sé, me mareó bastante eso, ¿viste? Me di vuelta en un momento y digo, che, yo estoy escuchando esto, normal, que se pida aplausos a comisiones directivas, que tienen buen trabajo encima, ¿eh? No estoy cuestionando eso. Digo que, no sé, esos 20 minutos para mí fueron insoportables porque al no poder hacer preguntas, al no poder profundizar de ningún tema, yo los usaría para otra cosa, pero bueno, hasta acá les viene bien, siempre es Mena el que toma la palabra y, bueno, las victorias no se discuten. Y ahora es tiempo de empezar a preguntar la minoría, va a haber pocas diferencias, creo que son dos o tres preguntas, no creo que haya más, la minoría dividida, son como los padres cuando van a la fiesta del colegio del nene, pero están separados. Sí. Bueno, así, así. Muy, he tenido todo, están las copas para firmar y, bueno, dejadme escuchar las preguntas y si querés ya después hablamos en base a eso. Dale, perfecto, perfecto, Sebastián, perfecto, quedamos así. Te mando un gran abrazo. Bueno, ahí está el chino entonces y que está con Fede Ilián, pero bueno, Fede está en otro punto neurálgico del tercer piso del salón Benito Quinquela Martín, allí en la avenida Mitre 934, donde está la sede. Bueno, ya volveremos con el chino, igualmente la transmisión se está haciendo en vivo, así que cuando podamos metemos un pantallecito y escuchamos por lo menos un poquito, si resulta interesante la seguimos y si no, lo esperamos al chino que bien nos va a transmitir absolutamente todo lo que pase ahí en una segunda o tercera salida, ¿por qué no? Te vuelvo a saludar, Coquito, buenas noches, ¿todo tranquilo? Todo tranquilo, todo tranquilo. Me parece que hoy fue un día bastante revolucionado con el tema selección argentina, algo habíamos comentado, me parece, en el día de ayer, pero hoy me parece que explotó todo por los aires y bueno, me parece que no pensaban contar con tantas dudas a tan pocos días del debut. Es más, hoy hubo dos cambios, pero te dicen que quizá puede haber dos o tres más. Por suerte, bueno, iba a decir por suerte no le tocó al Cuti Romero, ¿no?, que estábamos hablando ayer, pero puede estar en las bajas que se puedan dar. Yo te dije desde siempre, para mí el Cuti del martes es titular. Sí, o sea que no va a estar, porque me estás hablando de que pueden haber dos o tres bajas más. Sí, a ver, creo que Acuña me parece que en estas horas se juega el lugar. El tema de la Pugalgia es un tema interesante, porque ayer jugó bien 45 minutos, pero si a los dos días tiene dolor, es complicado seguir jugando con dolor de Pugalgia. Bueno, después muchos hablan también de esta sobrecarga de Lautaro, pero supuestamente está todo bien como para que juegue sin ningún problema, pero bueno, es día a día. Me parece que los dos importantes o grandes cambios se han hecho hoy y me parece que acá el martes yo no creo que toque nada, pero bueno, es día a día esto. Sí, sí, puede pasar, puede pasar. Bueno, tendremos que prestar atención a mañana, que puede llegar a ser más movido que el de hoy. Yo creo que ya hoy se movió bastante, repetimos quizá para algún desprevenido, Julián, perdón, Joaquín Correa y Nicolás González quedaron afuera de la convocatoria, no van a estar en el Mundial, sí van a estar acompañando al plantel, pero no van a poder jugar. Se sumaron Thiago Almada y Ángel Correa, los dos estaban en Argentina y en este momento están viajando hacia Catar. Sí, ayer hubo una imagen de los dos jugando un picado. Sí, un picado, sí, sí, justamente comparten los dos representantes y estaban jugando un picado con él mismo. Me parece que no hay ningún problema en decir quién es el representante, ¿no? No, 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 ¿por qué? Es el hijo de Miguel Jiménez, Agustín. Justo comparten representantes, estaban jugando un amistoso entre sí, con algunos conocidos más, así que los dos están en óptimas condiciones como para poder viajar y jugar. Lo quiero presentar a Fabián Clinas, que está conectado más allá del viejo continente. Hola Fabi, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, me gusta lo del más allá, parece que sería Fabio Serpa, más o menos. Que era de Racing, ¿no? Sí, era de Racing, efectivamente. ¿Todo bien, amigo? Fabio Serpa tenía razón. Todo en orden, todo en orden, esperando. Te pido mil disculpas públicas, amigo, te pido mil disculpas públicas por ayer no haberte saludado, no haberte despedido, fue una noche movida, pero mil disculpas, amigo. No, 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 no tuve la intención de no saludarte. Yo siempre digo que rectificar es de sabios. Qué grande, qué grande, amigo. ¿Puedo pedirte un favor en vivo? ¿Se puede, ya que estoy solo hoy en la pantalla, en lugar de compartir con todo el dolor del mundo, porque mi abuela está ahí, en lugar del obelisco, la imagen de la asamblea? Se puede, se puede. Bueno, con toda tranquilidad, con toda tranquilidad. No hay apuro, pero te lo quería comentar en vivo. Fabio, ¿hoy hay espacio musical? Sí, tenemos una primera parte del bloque. Va de música de mundiales. Ay, qué bueno. Va de música de temas oficiales de cada uno de los mundiales. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una cosa. A COCO lo tenemos la primera media hora, falta poquito. Tenemos la asamblea. Cualquier llamado, cortamos por cualquier llamado desde la asamblea. Por cualquier llamado cortamos la actualidad, pero vayamos desarrollando el programa habitual, de la forma habitual, perdón por la redundancia, pero cualquier llamado desde la sede, cortamos automáticamente y vamos directamente hasta Avellaneda. Pero empezamos con vos, Joquito, que tenemos menos tiempo. Saltamos de Catar, nos mudamos a Avellaneda. ¿Hay alguna cuestión que tenga que ver con la actualidad del primer equipo? ¿Tema refuerzos? ¿Se sabe algo? A ver, sí. Se está moviendo, no podemos decir a pasos rápidos, sino a base de sondeos, la dirigencia de Racing. Yo creo que quizá hoy, quizá alguna declaración con respecto a las renovaciones a algún dirigente le van a poder sacar desde ahí, desde la asamblea. Pero bueno, lo importante es que le consultaron a talleres, condiciones por Enzo Díaz, este lateral izquierdo, y va de la mano, me parece, con lo que dijimos ayer. Me parece que la renovación de Mena se complica y ya empiezan a buscar, por lo menos, variantes para poder conseguir ya, no sé si el 5 de diciembre, pero sí va a haber algún movimiento en ese sector. El primer refuerzo se lo abrochó Lanús, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Sorpresivo, me parece, pero... A ver, no sorpresivo porque Lanús necesitaba un central, un referente, un líder. Una pena para mi amigo Roberto de la Paternal, fiel oyente, este programa que siempre quiso al chavo Lehmann Racing, siempre. Sí, sí, Christian Lehmann va a jugar en Lanús. Rápido, tuvo Lanús ahí, ¿eh? Sí, quedó libre de Newell's. Estuvo rápido. Y va a jugar en Lanús. Me parece que Kudelka lo tuvo, no me acuerdo ahora bien en qué equipo. En Belgrano. En Belgrano, puede ser. Y debe ser, sí, sí. Pará, pero por el Lema... No, pero me parece anteriormente, ¿eh? Si no me equivoco, Kudelka no dirigió a Newell's. Pero Lema estuvo... Lema es cordobés, Lema salió de Belgrano. Sí, sí, sí. Pero no, en talleres dirigió Kudelka. Claro. Ah, bueno, no sé. La verdad que ahora me perdí, pero... Sí, igual no me parece un central de primera línea como para Racing. No, pero... Porque físicamente, físicamente siempre está complicado. Es que de primera línea no hay en el fútbol argentino, Coco. Me parece un buen central. Meroya me parece de primera línea, por ejemplo. ¿Cómo? Meroya. Pero Meroya me parece de primera línea. No, pero ¿y cuánto quiere Huracán por Meroya? Bueno... Cuatro millones, pero es un jugador, me parece, de primera línea para dar un salto a un grande. Sí, la verdad que sí. Pero Racing debió haber hecho una oferta en lugar de por Galván, por Meroya en ese momento. No, no, sí, pero hablo de que... Porque si había que sacarle a alguien a Huracán... El central es el mejor SS de los de equipos de chicos, hablo solamente, de los que pueden saltar. Y después yo creo que el de Unión también, en Calderón, puede dar un salto también a un equipo grande, me parece. Diego y Fabi van a decir algo. Diego, dale. No, no, que yo si tengo que buscar un central, yo me iría a México. Oh, pero es un quilombo traer un tipo de... Sí, pero si querés invertir en un buen central, son puestos que son... Vos porque querés a Lisandro. Sí, sí, me encanta, me encanta. Sí, sí, pero bueno. No, está bien, porque sé que ponerlo una vez, prefiero seguir tu tesitura, ir para allá. Es un pobre que se pone la guita y después son un par de años. Además, son tipos que no tendrían ningún problema en ponerse la camiseta de Racing, no tendrían que sufrir ningún tipo de periodo de adaptación. No, para nada. Pero ya tendría que ponerse la camiseta de Racing. Sí, pero yo lo veo con mucha actitud, yo lo veo con mucha actitud. Yo lo veo un jugador que tiene mucha voluntad, que tiene muchas ganas, que tiene larga. Igual estamos buscando un central, muchachos, estamos buscando un central suplente porque estamos con cierta seguridad de que Sigali va a continuar. Entonces estamos buscando un suplente, ¿Coco? A ver, yo hablo de un central, decís, o de un lateral. Sí, sí, de un central. Sí, pero no, me parece que es para completar el plantel, más que para... Si Sigali sigue, es para completar el plantel. Sí. Vos ibas a decir algo, Fabi, con respecto a, no sé si al Chavo Lema o a Sigali. No, iba a decir lo de Mena, que Ezequiel decía que, bueno, que están las negociaciones muy, muy complicadas. Yo te puedo afirmar que a día de hoy, Mena no va a seguir siendo jugador de Raz. Bueno, sería una lástima, la verdad que sería una lástima. El chino, si nos escucharía, diría, no te lamentes tanto, Roncino, porque él está un poco con eso de, que yo también coincido igual, que la edad no es la misma, que se lesiona, que no te juega todos los partidos de todos los campeonatos, de todas las copas, que ya está más grande. Pero, bueno, lo de Mena en Racing ha sido extraordinario y yo no encuentro en el plantel un 3 como él. Y en el fútbol argentino hay que buscarlo abajo del pasto de todas las canchas del fútbol argentino para encontrar uno similar. Pero, bueno, no sé. ¿Cuánto se cotizó, perdón, Fabi? ¿Cuánto se cotizó el de Talleres, Coco? ¿O no hubo cotización todavía? Sí, sí, sí. Hay una cotización bastante alta, de 4 millones de dólares por el 100%. Si el 3 de Talleres vale 4 palos, entonces, muchachos. Bueno, pero, a ver, si bien me parece que un lateral izquierdo de esas características con tanto gol me parece que no hay, si bien también Talleres lo infla el precio, a ver, yo creo que por 3 y pico lo podés negociar. ¿Todavía es de Boca, Manuel Más? No, me parece que ya es de Estudiantes, es de Estudiantes y ya me parece que está en una edad importante, me parece que no está para... ¿Cuánto está grande? ¿Qué edad tiene? Más, Bufarini, ya son todos laterales que lo queríamos. Sí, sí, el problema de Enzo Díaz me parece que son las expulsiones. Bueno, a todos los echan, Coco, a todos. No, no, pero este tuvo en el último semestre, por ejemplo, muchas expulsiones. Bueno, esas cosas se miden, por supuesto. Por supuesto, no está mal que lo digas. Pero el tema es que si vos te vas del radar de aquellos laterales o centrales que tienen cierta edad, ya mucha experiencia, pero cierta edad, ¿no? Y te vas a los que no tienen tanta experiencia y menor edad y te saltan con cuatro palos verdes. Entonces vos después, claro, después criticamos a Blanco, pero si vos vas a buscar un tipo porque no le renovás al mejor lateral que tenés, porque está grande y porque ya se lesiona y porque encima te quiere pedir más plata y vos no la querés dar, bueno, después, obviamente, chocate contra la pareza de los cuatro palos que valen en el taller. Después tenés que pagar. Igual. Ese es el motivo. Y si después no pagás y le renovás a Mena por lo que Mena quiere y Mena de los 19 partidos del campeonato te juega a tres, ¿qué pasa? Bueno, todo tipo, todo tiene un riesgo, ¿no? Dejame hacer un pantallito. ¿Puedo ir a la sede? A la asamblea, sí. ¿Me permitís? Sí, sí, sí. A ver, vamos a escuchar un poco a ver lo que sucede allí. Sí. ¿Qué saludo? El sonido. En algunos casos es lo mismo. Son los impuestos y el 15% de los votos de una parte de la referencia. ¿Qué hago? Ahora vení, 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 vení que estaba en la domena de los impuestos y todo eso, no le importa a nadie. Ahora van a venir las preguntas de los asambleístas, allí seguramente el chino va a estar en vivo y eso será lo importante. Mientras tanto, por supuesto, paralelamente pueden seguir con la asamblea si quieren escucharla. Sí, ahí estaba leyendo también que el chino puso en sus redes de que le preguntaron a la comisión directiva por qué la incorporación de Cardona y hubo una respuesta, una chicana, por qué no hablan de las incorporaciones de Vecchio o de Carbonero que fueron decisiones acertadas, por ejemplo. Claro, claro, pero la pregunta no era por las incorporaciones de Vecchio y Carbonero, sino que era la de Cardona. Y se detalló que Cardona cobra una cierta cantidad de plata, no sé si estaría bueno decirla al aire, para mí me parece que no. No, no, no. Pero bueno, han respondido también con el contrato anual de Cardona, de cuánto se le pagó por este año a Cardona. Bueno, hagamos una cosa. Coco, te vamos despidiendo despacito, conjuntamente con la presentación oficial de este programa o primera tanda, elijan lo que más les guste, y vamos con lo que tengas último, amigo. Sí, sí, lo último. Hay negociaciones para extender el contrato del Chila Gómez, no para que se quede, sino para que se vaya a préstamo, o quizá también para venderlo, pero bueno, dentro de lo estipulado, Racing tiene contrato hasta junio, por eso se lo quieren extender y quizá se vaya a préstamo a un equipo para que tenga rodaje y no pierda continuidad como pasó esta última mitad del año. Y de la selección, tres nombres importantes, Acuña, Papu Gómez y Lautaro. En estos días se juegan la continuidad. Lautaro yo creo que no, no creo que corra problemas, pero sí para Acuña y para el Papu Gómez, que tienen molestias importantes y que se pueden quedar afuera del Mundial. Hasta el lunes hay chances de cambiar la lista. Y bueno, sería bastante bochornoso, me parece, cambiar cuatro nombres de la lista a tan pocas horas del debut, encima haciéndolos viajar. Pero bueno, es constante esto del desgaste y del Mundial, me parece atípico que estamos viviendo. Sí, sí, total, increíble. Es un Mundial en un medio de la competencia y que los jugadores también estén compitiendo aún una semana del Mundial haya hecho que muchas selecciones también tengan muchas bajas. Bueno, Senegal tiene a Mané, que es su dios, su Messi, no lo tiene afuera. Francia también tiene bajas importantes. Va a ser una Copa del Mundo atípica también. Sí, sí, sí. Y esperen las consecuencias. Sí, Fabi. ¿Cómo? Esperen las consecuencias. Esperen las consecuencias después del Mundial. Ojo, eh. Sí, 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 sí. Es verdad. Es cierto. Igualmente, me parece, muchachos, no sé qué piensan, pero así como ha sido un inicio o una previa atípica, también es como que el reglamento, si se me permite el término, señalarlo de alguna manera para que se entienda, les da un guiño permanente a las selecciones, ¿no? Esto de cambiar jugadores faltando una hora para que arranque todo, esto de que si se te caen cuatro jugadores podés cambiar por cuatro jugadores. Es todo raro. Antes había que llevar, no sé, yo me acuerdo, bueno, estoy hablando de Mundiales anteriores, ¿no? Yo me acuerdo que el Coco Basile, por ejemplo, para el Mundial del año 94 dio de baja a Franco. Vos te vas a acordar, Fabián, a León. Sí, Darío Franco. A Darío Franco. Ecuador estuvo jugando en el Zaragoza de España. Claro, y en el Instituto de Córdoba, y si no me equivoco también en Newell-Solvoide-Rosario. Exacto. Y en Newell. Pero había sido, aparte de todo, de todo el ciclo de Basile, había sido campeón de la Copa América en el 91, en el 93, Franco se rompe. Sí, Franco se rompe todo. Se rompe lo, creo que se rompió el tobillo, se rompió los mení, algo se rompió, que estuvo como ocho o nueve meses sin jugar, y Basile lo llevó a la lista, pero lo dejó afuera el día que le permitía el reglamento. Pero estamos hablando de un solo tipo, un solo tipo. Por ejemplo, cuando se lesiona a Neri Pumpido en el 90, que tiene que Argentina, tiene que ir a buscar a un arquero, y lo fueron a buscar a Comiso. Que era un nene. Comiso era un nene en el 90. Sí. Sí, exacto. Claro, porque quedaba Fabián Cancelaric, Sergio Oikochea, que fue el arquero, Pumpido estaba lesionado y tuvo que viajar después del Mundial Comiso. Comiso no había ido ni siquiera a Italia, estaba en la casa. Sí, por eso. De hecho, aparece el partido contra Italia, Comiso festejando la clasificación. Claro, 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 de pantalones largos, parece un frío bárbaro. Sí, 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 claro, claro, claro. Sí, por eso, a ver, el Mundial es atípico, me parece que por primera y última vez se va a jugar en este mes, por, bueno, el motivo también de que se jugó, fue por parte de una corrupción importante y en cambio... Sí, pero no sé después económicamente qué rédito le va a dar el Mundial Este al mundo, no sé. No, no, sí, puede dejarle muchos dólares, pero los problemas que le han traído a los clubes y a las federaciones me parece que es bastante grave, no sé cómo también lo viven en Europa. No, 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 igualmente yo el otro día estuve charlando con Osvaldo Sánchez, conductor de Vienda Racing, que aprovecho para decirles que va a estar después de este programa, a las 21 horas hoy, después de la noche de Racing, arranca Vienda Racing con Osvaldo Sánchez, que ayer o antes de ayer, ya no me acuerdo, estuvimos conversando y él, ya lo dirán en su programa, creo que lo va a decir hoy, pero Osvaldo no está de acuerdo con la organización del Mundial en Qatar. ¿Que no le gusta que sea Qatar? Sí, en realidad... ¿O no le gusta que haya sido en esta época del año? No, 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 está con el tema político en cuanto a... Ah, la política de Qatar. Exactamente. Ah, sí, bueno, es que también se ha comprobado que hubo sobornos para que el Mundial se haga en Qatar. Por supuesto, por supuesto, Coco, y Osvaldo va a eso también. Vamos a ver, chicos, el hecho más emblemático, Shakira y Ross Stewart no se presentaron a la requisitoria de las autoridades de Qatar para cantar en la jornada de inauguración. Podriendo haberse llevado una bolsa de plata, ¿no? Del domingo. A Ross Stewart lo dijo él públicamente, le habían ofertado un millón de dólares. Claro, a él solo. Y no quiso porque estaba en contra del sistema que se implanta en Qatar. Claro, claro, claro. Yo la verdad... Y lo propio Shakira, que Shakira está metida en una ONG de children, de niños y de ayuda a las mujeres. Y obviamente, luchando por esas historias, no puede plantarse a cantar por más que le pongan todos los morlacos arriba de la mesa, ¿no? Totalmente. Bueno, Coco, te agradecemos. Te mandamos un gran abrazo, ¿eh? Dale, perfecto. La seguimos mañana. Dale, la seguimos mañana. Seguir Reynoso con lo primero y lo último en la actualidad académica del día. Mirá, me llega el dato de que hoy es el cumpleaños de Carlitos Olarán. Uno de los mejores... Hablando de tantos laterales. Mirá, si igual Olarán lo ves en las redes... Bueno, igual yo hace poquito lo vi, pero lo ves en las redes sociales y está mejor que cuando jugaba. Es increíble. El estado físico que tiene Carlos Olarán es envidiable. Pero ha sido uno de los mejores laterales de toda la historia de Racing, ¿eh? De todo el campeón con Racing. Podía jugar de tres. Qué persona autocrítica, ¿eh? Qué persona autocrítica que me tocó más de una vez entrevistar mientras estaba haciendo periodismo en Buenos Aires. Sí, sí, sí. Bueno, le vamos a dedicar el programa de hoy, entonces, a Carlitos Olarán. A Carlos Olarán. Sí, señor. Sí, que cumple 61. ¿Fabi, cumple, Carlitos? Sí, sí. Sí, sí. Desde mi quinta. Así me ha dicho Roberto de Apatán. Increíble. Bueno, ahora en la tanda, googlea el físico de un tipo de 61 años y parece que tiene 21, en realidad. Pero en serio, ¿eh? Fíjate. Yo hoy mismo peso 85 kilos. Estoy como una rosa. Ah, estás igual que Carlitos Olarán. Mirá vos. El único que está mal soy yo. Tal cual. Mamita. Bueno, bueno. Y eso que yo mido es 1,87 metros, ¿eh? Ah, mire. Sí, vos sos alto. Vos sos alto. El día que nos conocimos en la cancha de Lanús. Más alto que yo, Fabi, mirá. ¿Eh? Más alto que yo. Sí, 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 sí. Él, me acuerdo que cuando sacamos la foto con Santino, Fabián y yo, él tuvo que bajar... Y tu hermana. Y Paula. Tuvimos que bajar dos escal... Subir un escalón porque él era más alto que todos. Sí, 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 sí. Sí, Santino lo miraba de chiquitito, de abajo. Le decía, Fabián, Fabián, Fabián. 1,79 soy yo. 80 yo. Pero bueno, ahora estoy medio encorvado. Capaz que mido 1,78, 1,79. Y la edad de la chica. Pues claro, esto también. Primicia de la noche de Racing, Rocino, antes que se me olvide. Sí. Los parientes del señor tan querido por muchos en la defensa de Racing, que no va a continuar. Se imaginará de quién estoy hablando, ¿no? Lucas Orban. Lucas Orban. Estoy invitado para cuando Orban venga a España a comer a la casa de los familiares y Orban presente también. Mira vos. No le vayas a decir nunca lo que se dijo en este programa porque no te van a invitar ni a comer el postre. No, no, no. Lo que sí le tengo, y te lo había prometido en su día, tengo pensado ese día, hacerle una nota. Hubiese sido bueno sacarlo en directo, pero no lo voy a molestar a una persona a las 12 de la noche para que salga para un programa, ¿no? No, 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 por supuesto. Pero me voy a ir con la grabadora y le voy a pedir que haga una entrevista porque estoy en un programa partidario. ¿Cómo no? Y para tratar de que diga todas las verdades que quiera decir, las tiene suerte. ¿Cómo no? Ah, acá eso está bueno. Sí, señor. Porque ya no va a ser jugador de Racing. Por supuesto que sí. No va a tener ningún problema en decir lo que quiera. Y me trae la camiseta de Racing, chicos. Bueno, eso está bueno. Eso está bueno. Mejor que hizo Orban. La camiseta que usó contra Talleres, Fabi. Qué lindo que era. No sé, la que sea. A mí me da igual. A mí va a ser la verdad que vamos a tener un face to face con él. Bueno, bueno, mándale un beso. Vamos a la primera. ¿Va a seguir en España, perdón? ¿Eh? ¿Va a seguir en España su carrera? ¿Va a terminar su carrera en España? No, no, no. Vine a visitar. Por lo que tengo entendido, vine a visitar a los parientes como venía haciéndolo habitualmente en la época de verano europeo, ¿no? Ahora un poco cambió el discurso y vendrá un poco antes, por lo que me acaba de decir uno de sus tíos, que es directivo de un club de los que yo sigo acá en la provincia. Mirá vos, mirá vos. Bueno, bueno, amigo, que sea con todo el éxito y la suerte, porque yo sé perfectamente... Bueno, ¿cómo lo vas a comer? Eso es lo más importante. Está bien, está bien. Yo sé lo que se siente estar... En realidad, me puedo permitir imaginarme lo que vos sentís estando tan lejos de Racing. Por cuestiones de la vida, ¿no? Por cuestiones de laburo, por cuestiones de la vida, por cuestiones familiares. Y que vaya un jugador de Racing, o un ex jugador de Racing, que ha sido campeón y simplemente que haya transpilado la camiseta de Racing, para vos es toda una emoción, es todo un logro para mí. Entra ahora Lucas Orba, se sienta acá y no me pasa nada. Pero entiendo que vos estás a 250.000 kilómetros. Y, bueno, también necesitas un mimo de acuerdo a eso en cuanto a lo que nosotros sentimos. Así que me parece que está bien. Con todo el éxito, con toda la suerte, espero que puedas mezclar lo periodístico con lo pasional también. Con lo pasional como hincha, porque también le ponemos la pasión. Eso sí, le voy a trasladar una sola pregunta tuya. ¿Cómo hace para mantener el rodete? Claro. Sin despeinarte. ¿Cómo hace para jugar noventa y pico de minutos sin que el rodete se le despeine? Esa es una pregunta... Esa te la manda Fede Roncino. Esa directamente. Exactamente. Bueno, amigo, ¿querés que nos vayamos a la tanda con el primer tema? ¿Cuántos temas hay hoy, Mundial? Vamos a ir con seis, en principio. Bueno, dale, entonces presenta el primero. Así vamos a la tanda con ese tema. Arrancamos con nuestro país. Año 1978. Este era el tema oficial del Mundial de los Dictadores. La mascota de ese Mundial era Gauchito, dibujado por Néstor Córdoba. Siempre se me viene a la mente con esta canción, Leopoldo Jacinto Luque. Señor. El golazo frente a Francia, sabiendo que su hermano que iba a verlo, se mató un cliente de tráfico. El conductor del equipo toma la pelota en el círculo central, la para con maestría, levanta la cabeza, cambia de ritmo. Y ahora sí, pasó entre dos, la gente delira, pero qué jugada. Momento único en la noche de Racing. Inmejorable el día, como siempre. Brilla todos los días. No te vayas. En minutos, estamos de vuelta. Racing Online. Inicio de espacio publicitario. Venía una sucursal de Flemn y Martolio. Neumáticos Pirelli. Y dale el mejor servicio a tu auto. Alineación, balanceo, tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones. Visitanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales. Nosotros nos ocupamos de tu vehículo. Vos, de disfrutarlo. Flemn y Martolio. Flemn y Martolio. Neumáticos Pirelli. Seguinos en redes. ¿Tenés deudas? ¿No podés adquirir tarjeta de crédito? ¿Préstamos personales? ¿Te están llamando por deudas impagas? Nosotros te solucionamos tu situación crediticia. Nos ocupamos de eliminar deudas de veras y todas bases de datos informadas. No dudes más. Volví a sacar tarjetas de crédito. Tenemos tu solución. Salí del veraz. Contáctate con nosotros por WhatsApp al 11-3846-6997. Si sos hincha de Racing, sos fanático de Donatello. 50 gustos en pizzas y empanadas, hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos. Así nos tu pedido por WhatsApp al 11-2825-8577 o llamanos al 4-712-6956 y al 4-757-4432. Con el delivery llegamos hasta Caseros, Sainz Peña y alrededores. Si gana Racing, mencioná a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo. Donatello. Nos probás una vez, nos elegís siempre. La música que quieres escuchar ya forma parte de los musicalizadores más atrevidos. En Facebook, Racing Online. En Twitter, arroba Racing Online OK. En Instagram, arroba Racing Online OK. En YouTube, Racing Online. Edición Invierno 2022. Olilandia Champ, el lugar donde vienen todos los famosos a saltar. Olilandia Champ, camas de salto, videojuegos y food track. Estamos todos los días de 12 a 21. Búscanos en Instagram como arroba Olilandia Champ. Lo último en electrónica lo encontrás en Lunacats. Una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad. Parlantes auriculares, aros de luz, luces LED, consolas de videojuegos y juguetes electrónicos. Búscanos en Instagram como arrobaluna.cats21 o comunicate al 11-6200-3451 y obtené importantes descuentos. La tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Lunacats. Lunacats, ahora bancando a Racing. Allianz Neumáticos, sponsor oficial de los deportes de Racing. En cada rincón, en cada entrenamiento y en cada cancha. Ahora también en el corazón de los deportistas del club. Allianz Neumáticos, comercializado por la empresa Fleming y Martolio. Volvimos. Racing Online. En sintonía con tu pasión a toda hora. Fin de espacio publicitario. Edición Invierno 2022. Bien, bien, bien. Seguimos en la noche de Racing con todo el equipo, ¿eh? Completísimo hoy. Lo tenemos al chino que seguramente nos trae alguna novedad. Seba. Bueno. Chinito. Chino o Fede, alguno de los dos. Se debe estar acomodando el chino. Ah, está hablando. Igual no se entiende nada, pero... Bueno, si me escuchan, si me escuchan el chino o Fede, bueno... Se meten, se meten. Se meten. Ese es que el que está hablando es Fabián Pules. ¿Chino? Fede, perdón, perdón. Sí, dale, dale, dale. Ahí te escucho. Creí que estaba sin sonido. Bueno, se está por definir y votar en la asamblea. Está hablando Doña García. Nada, la verdad que bastante aburrida, pocos datos para sacar. Quizás, creo que somos más pulsantes nosotros durante la semana que lo que se vio acá. ¿Puedo hacerte algunas preguntas? Sí, sí, sí. Porque, Coco, ¿sabés qué? Se ve que estaba siguiendo la transmisión en vivo que también estamos llevando adelante a través del canal de Ración Online. Pero él nos comentó que alguien de la minoría le preguntó a alguien del oficialismo con respecto a lo que salió el pase de Cardona o la experiencia Cardona y le terminaron contestando con alguna chicana. ¿Puede ser? ¿Es verdad? Sí, sí. Lo puse yo. Suquemena chicaneó a Madrid. Se le preguntó qué fue lo que evaluaron para contratar a Cardona. Evaluando, Hugo, la Madrid se falló y lo que dice es acerca de una evaluación previa más extensa que decir si un jugador es bueno o no. ¿Hasta ahí me seguís? Sí, sí, sí. Sí, es cierto. Es cierto que decís Coco. Bueno, me respondió que raro que no me preguntaste por Carbonero o... O Vecchio. O Vecchio, claro, por los que salieron bien. Sí. Y en realidad no es ni la misma inmersión. Y, a ver, la salida circuló todo el tiempo en casi acariciar a la gestión. Un oficialismo que casi no acepta errores, un oficialismo que a los errores le saca brillo. ¿Entiendes? Entonces, ahí confundirse un poco. A mí me parece que las cosas que están bien, están bien y no es necesario sacarle brillo. ¿Se entiende? Bueno, ahora lo que están escuchando en el fondo es un poco... Daniel García tomó la palabra y casi están debatiendo con dos personas expertas en política, con Fabián Pugliese. Pero, nada, temas que no... Pero está Daniel, lo escucho desde acá, pero está levantando la voz. Ah, Daniel es un tipo político acostumbrado a estas discusiones. Sí. Y va a hablar hasta que tenga razón. Yo lo conozco. Sí, sí, sí. Es más, si querés que no te lo hagamos una nota, te lo digo. Sí, sí, sí. Y eso te iba a preguntar, ¿crees que hoy mismo habrá algún espacio para charlar con alguien? Sí, a mí me gustaría charlar con Astarlava. No sé si ya estará sacando el palco para el Mundial. Sí, no creo que haya llevado el teléfono a Astarlava, porque como no contesta los mensajes... Estaba, Astarlava hasta hace un rato estaba. Ah, estaba y se tuvo que retirar. No encuentro bien a quién... A ver, lo voy a agarrar de bien. Lo voy a agarrar de bien, si es que... Me pareció interesante el dato de Cardona, de nuevo, que algún dirigente nos responda en concreto si Racing va a tener que pagar los 2.870.000 dólares. Me parece que es lo que más... Por la suma, aparte, ¿no? Sí, sí. Ahí, Dani. ¿Qué te dije? Daniel García, va a estar que pase esto, que estás escuchando de fondo. Un aplauso. Está bien, mejora política. Claro, claro. Iba a hablar hasta que lo aplaudieran. Claro, claro. Y se puede quedar así. Sí, sí. Mucho cara de orto. Víctor Blanco, tapándose la cara. Igual, desde acá, tiene tapado el miembro con una especie de... De zunga. De frajada, ¿viste? Sí. Y gira todo por abajo de la mesa tipo escenario que están acá. Así que, bueno, dice que la guardo ahí abajo, a todo abajo del escenario. Mirá vos, mirá vos. Así que me dijiste al comienzo poca presencia de socios y socias. Un desastre la atención al socio, un desastre. Igual nadie se queja. Pero sí, sí, sin sillas y una poca presencia de socios. Lo que te decía otra vez, tiene que haber tres personas mínimo por cada situación. No la sabe. Creo que conozco a todos los que están ahí, te lo puedo decir el nombre. Está Luciano. A ver, mirá, mirá esta, mirá que la hago. Sí, Luciano, ¿qué tal? ¿Qué opinas de la asamblea? Bien, todo bien. Me quiere dar la cara, ¿eh? No, y si no está en vivo. ¿Cómo que no está en vivo? En vivo está, pero no está en la cámara. Ah, no, no, no. Filmar no. Él no se deja filmar. Es como, esto es como Batman. Claro. Bueno, ¿algo para preguntar? Antes que me escape y pregunte, ¿a quién le permiten preguntar algo? ¿Qué preguntarías? ¿Qué te quedó? No, no me queda nada. No le quedo nada para responder. Luciano de Racing se ha vuelto oficialista. Le acabo de cortar el aire. Le acabo de cortar el aire. 40-20, pregunto. Ah, sí, son 39-18. Saltó bastante gente. Acá se me está acercando gente a saludar, que después me llevaba puñales por la espalda. Se va Hernán Sormani. Se va Valentina, que es casi... Se va Fernando Otero. Señor Fernando Otero, lo estoy saludando. Sale la minoría y ahora... No sé, ¿a quién decís que preguntemos algo? Fede, vos decime, decime. Y yo sabés que... Me gustaría algún Daniel García, un Cristian Devia. Daniel García es para nota extensa en la semana. Ah, bueno. Dijimos lo pasado porque para hacer notas agradables y lindas, hoy no. Claudio, bueno. Claudio Velo va a salir mañana aquí. Claudio Velo sale mañana, mirá vos. Sí, mañana viene Claudio. Mirá vos, mañana también en la servicio de la sede, ahí también está saludando el señor Nicolás Soma. Lo veo a la Madrid, lo veo a Alejandro Daco, que prometió venir al programa. Qué flaco que está Alejandro, qué bien que está. Lo veo a Jiménez, Jiménez junto a Blanco caminando, Mena. Tendría que agarrar a Mena y preguntarle si íbamos a... Lo que pasa es que Mena te mira, viste. Sí. Yo no me... Y es grandote. Sí, sí, es grandote Mena. Sí, sí, sí. Pero bueno, no me voy a arrepentir. Pero a ver, a ver, si sale Mena, si sale Mena, lo agarro y ya lo consulto. Dale. Veo a Roberto Torres, que no estuvo en el... No estuvo en el... Escenario. No, no lo vi yo, con el resto de la camiseta que iba. Capaz que estuvo y no lo vi. Espósito, no está Silvio. Se está sacando fotos con los representantes. Silvio, Silvio Espósito, no está. Silvio Espósito, no, no, él lo jueves se va para la costa. Ah, estuvo en la inauguración del multiuso, ¿eh? Es que de ahí salió para Gessel. Ah, claro, claro, de ahí picó para Gessel, claro, claro, claro. No, no, no. O sea, para esas cosas está siempre. ¿Podés poner... Acá me dice... No sé si vas a poder hacer las dos cosas al mismo tiempo, porque entiendo que si salís con algún protagonista tenés que poner el teléfono como es un teléfono. Pero ¿podés activar un poquito la cámara? Ahí está Fabi. Sí, sí, cómo no. No, activá la cámara un ratito, a ver qué se ve. Activamos la cámara, saco mi cara fea. Ahí vamos. Ahí se ve el teléfono. Ahí está, ahí se ve. Hay una de seguridad, no quiero sobrepasar la seguridad, pero lo voy a hacer. No sé si ves, ahí voy a hacer como un giro chiquitito. Mirá, a ver. Y en resumen esto, allá está Diego Bossio, lo ven con Rotman. Sí. Está Juan Pablo Jol de espaldas, representante. Allá está Cristian Nevia con Carlos Tapia. Ese video que están viendo estuvo durante toda la asamblea. Y acercate un poquito, se puede acercate un poquito, sacamos alguna palabrita, una cosita. A ver, a ver, sí, yo me mando. Sí. Ya está, sin odio. Candidato, están agrediendo al periodismo. Están agrediendo al periodismo. Están agrediendo al periodismo. Lo estoy esperando. Lo estoy esperando. ¿Qué haces? Me saludan, estoy esperando a ver si viene alguno. Si no, llamo yo. Cristian. Cristian. Saluda la gente, nadie sabe que estoy al aire. Ahí pasa el... Nevia. Nevia. Ne dejas pasar. Mirá. El copado. El copado, le decimos este copado. Devia. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Devia no sabe que lo van a sorprender. Tapia. Llámalo a Devia, por favor. Esa es la ventaja de ser viejo. Conocer el nombre de la gente. Mayoría, minoría. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Vení, ahí, ahí. Dale, vení. Vení, Cristian. Hijo de... Vení, por favor. Dale, Cristian. Está saliendo al aire, Cristian. Cristian, dale. Cristian, queda horrible, eh. Queda fuerte. Cristian. Cristian. Es un minuto. Cristian, Nevia. Está saliendo al aire. Te están mirando, por favor. Por favor. Cristian, Nevia. Viene a saludar a la noche de Racing. Está muy bien. Ahí está, ahí está. No, vení. Una sola pregunta. Una sola pregunta. No quedó en claro lo de Cardona, para dejarnos en claro. Sí. Hay que pagar... No, no queda en claro. A mí me quedó en claro para terminarla y que sea concreto. Ahora se compró el 50% de Cardona. ¿En cuánto? ¿En cuánto? Un millón cuatrocientos de año. Un millón cuatrocientos de año. Perfecto. Hay que pagar, hay que terminar de pagar los dos millones ochocientos setenta de la noche. Listo, ahí está. Listo, ahí está. Ya está. Prometí una sola pregunta. Ahí está. Si continúa en el club. Si continúa... Y si no continúa, ¿quién lo paga? Por eso, cuando lo comenta arriba, cuando uno cree que un jugador de esta característica sabe que si tiene que no querirlo, porque las cosas no funcionan, tiene un mercado como para poder minimizarlo. Ojalá es que venga la rompa y sea el jugador que se va a buscar. Bueno, Racing, entonces... Si pasa eso, este año, vos tenés que pagar un millón ochocientos de los dos millones y cincocientos de los derechos federativos del juego. Si no hay que pagar los dos millones y cincocientos, ya pagamos la mitad. Tengo que pagar. Perfecto, pero ¿qué va a pagar un millón cuatrocientos más? Exactamente. Perfecto, ahí está Fede, creo que... Impecable, impecable, sí se vio y se escuchó, impecable. Mandar un abrazo a Cristian, por favor. Porque hay gente que no está acostumbrada a darle la razón a otro ser humano. Impecable, impecable. Y el chino mordió, el chino mordió, mordió, mordió. ¿Se entiende el pase de Cardona, que entonces lo que dijo el presidente era un error o no? Sí, ponelo limpio, por favor, ponelo limpio, porque sí era un error. Racing abonó por Cardona, hasta el momento, un millón cuatrocientos treinta y cinco mil dólares. Queda abonar el año que viene la misma suma. Bien. Está bien, que en realidad suman dos millones ochocientos y treinta mil dólares. ¿Hasta ahí me seguís? Sí, te sigo. ¿Te sigo? Bueno, eso es simple, listo. No hay, no hay, no hay, no hay mucho más bueno. Perfecto, perfecto. Hay que abonar por Cardona esa suma. Y si se va, lo que dicen los dirigentes que se amortiza, porque como que le transferí la deuda a otro. Pero hoy por hoy, sigue en Racing, se saca foto más flaquito y qué sé yo, y Racing tiene que abonar eso. No es que, vos no podés dejar de abonar, Fede, es lo que decíamos, lo que estuvimos diciendo todo el tiempo. ¿La trampa cuál es? Es, che, pero si lo transferimos como pagaste una cuota, alguien paga el resto del contrato. Y sí, pero esto, hacés de cuenta que es un auto. Vos compras un auto y te queda la mitad de deuda. Bueno, si la mitad es deuda, si la pasás al otro, perfecto. Pero si la tenés que pasar. Así que bueno, nota de vida, esto es histórico. Espectacular. Chino, te propongo una cosa. Si hay algo más, te propongo con Fede y Leán que la graben y después nosotros lo transmitimos en el canal de YouTube, porque tenemos que cerrar, tenemos que darle el espacio. Yo lo que creo que me queda a mí es que me respondan acerca de Adrián Fernández cuándo va a estar, cuándo van a dar la resolución que ha tomado el tribunal de conducta. Están juntos ahí los dos, laburando muy bien, como siempre, como todas las asambleas, como todos los laburos. Un gran Federico. Un fenómeno. Cualquier cosa, los dos. Cualquier cosa, graban y después lo mandamos directamente al canal de YouTube. Te mando un abrazo. Impecable laburo, excelente laburo. Fabi, yo sé que tenías un montón de temas de los mundiales, yo los escucharía a todos, pero voy a proponerte elegir uno, porque está el comienzo de Bien de Racing y queremos entregar, no muy tarde, por respeto, por supuesto, a Bien de Racing y a Osvaldo, su conductor, Osvaldo Sánchez. Pero entre esos temas que tenías del mundial, Fabi, el de Italia 90 estaba, ¿no? ¿Podemos irnos con ese? ¿Me das la alegría de cerrar con ese? ¿Y después pasamos los otros? Sí, 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 no hay ningún problema. El mundial de la mascota, chao. El de Italia 90. Bueno, con eso nos despedimos. Gracias, Adivito. Un placer. Fabi, te mando un gran abrazo, ¿eh? Hasta mañana, si Dios quiere. Hasta mañana. Gracias a todos por estar del otro lado. Nos vamos a reencontrar mañana como siempre, y ustedes ya saben por qué, porque la noche de Racing brilla todos los días. Y quédense con Bien de Racing, el programa que conduce Osvaldo Sánchez, aquí en Racing Online. Chau. 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 ¡Gracias!